Así es como está la nieve Bien, perrísima Pero bien sabroso que se siente Estar aquí entre la madre naturaleza Miren, pueden observar ahí Hola amigos, hoy vamos a empezar A comenzar la poda, pero antes de eso Vamos a prevenirnos bien porque Ya viene Ya viene el frío, ya viene la poda Y tenemos que andar bien, bien, bien puestos Como un calzatín, andamos aquí acomodando Los zapatos Vamos abrigándonos en lo más que podamos Porque por ahí Nos están dando las malas noticias Que está un poco frío, vamos a descubrir a ver Qué onda, que amarrarnos y en los zapatos Y ya que hoy Es lunes 3 de enero Vamos a Darle comienzo al año ¿Cómo? Pues y yéndonos a Trabajar o presentándonos al trabajo Pero antes que nada Hay que ir bien preparados Porque Pues allá afuera está un poco fresco Y así pues aguantar el frío Porque Está un poco difícil la cosa Necesitamos ir bien preparados Y aquí traigo mi chaleco Traigo mi sudadera Traigo mi camisa Y otra playera Y ahí en la carro Traemos otra chamarra Por si Nos quiere fregar el frío ¿Verdad? Porque realmente el frío está De la fregada Ahorita tenemos que salirnos para afuera Tenemos que ver cómo está Porque A ver Acompáñenme a ver a este video Para Ver si vamos a trabajar O a ver qué nos dicen Porque el tiempo me parece que está un poco feo Pero vamos a mostrar un poco aquí Ay hijo de la tristeza Ahora si se puso buena la cosa Miren nada más Qué hermosura Qué bendición Amanecer Tan hermoso A ver Vamos a ver qué tanto Miren Vamos a ver qué tanto cayó Ay hijo de su madre Si cayó Si cayó buena nevada Por ahí se mira Vamos a Prender el carro Porque Pensaba llevarme este Pero Creo que vamos a andar Batallándole ahí en el fil Pues nos vamos a tener que llevar Acá la camioneta Porque Esta si no nos va a dejar por acá Entonces tenemos que presentarnos Bien Ahora ni la Ni la puerta Se va a poder abrir Hijo de Susanita La del pueblo Lo difícil que se me dificultó Para Abrir la puerta Ahora vamos a caminar un poco Hacia acá Ahí se mira el gruesor de la nieve Lo que cayó Miren Se cayó un poquito Por eso Hace cuenta que andan este En el pachoncito Es una Hermosura esto Miren como se mira Y andan ahí Limpiando Probablemente Si está un poquito Feo Está liso el camino Vamos nada más A llenar los documentos Probablemente Porque si está Un poco feo La carretera No se puede manejar fuerte Está muy liso Y está queriendo caer más nieve Por cierto Hasta las escuelas Ya cancelaron sus clases Porque El tiempo No deja Que los bases Caminen por este lado Así como está Debo ponerla Cuatro Porque Si está Este Un poquito Como se ve Y así se agarra Un poquito más Un poquito Es cosa De no confiarse Pero siempre Ya se siente Un poquito más segura Aparentemente Son muy Son mucho más fácil De manejar Que los Carritos pequeños Ahorita en el tiempo Este está Súper feo Siente la diferencia Miren ahí ya se Mira Los trailers Como van de despacio Porque Realmente está muy feo Amigos Amigos Así es como se encuentran Las carreteras Así es como se encuentra El tiempo Aquí en el estado De Washington En el valle De Yakima Para esas personas Que no conocen Un poco Aquí les estamos Mostrando Lo difícil Que es De estar En este Estado En este tiempo Miren Se siente Como que Corriarnos Tanto Porque Está Pero bien Listo Es lo más Hermoso De la vida Corazón Vamos a ver Por este lado Miren Miren para allá Como se mira De hermoso Miren amigos Como luce Aquí el campo Donde Según vamos A trabajar Los arbolitos Como se muestran Pero bien Sabrosos Sabrosísimos Diría yo Todo llenos De nieve Realmente Es casi Imposible Trabajar Miren 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 lo hermoso Que luce Y está cayendo La nieve Despacio Pero ahí está Es una Belleza Esto Es una Bendición Es algo Impresionante Pero si bien Peligroso Porque Está bien Lista la carretera Como pudieron Observar Ahí Miren aquí Espectacular Estas Pistas Asombrosas Miren Está pero Bien Lista La carretera Es como Está ahorita El valle De Yakima Está Súper Súper Frío Súper Feo Y mañana No se espera Ni el pasado Mañana Se espera Todo el día O sea Es cosa Que hay que ponerse A pensar Así es que Es muy importante Para todas las personas Que radican aquí Es muy importante Que cuando hay trabajo Guardemos un dinero Para cuando estos tiempos Estén Pues uno tenga El acceso A A tener sus Sus compras A tener sus víveres A tener sus Sus cositas en casa Porque Realmente Esto no 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 es muy bueno Cuando no hay Se puede decir que ahorita Ya vamos a comenzar El trabajo Pero No se presta El tiempo Viene siendo igual Como si no hubiera nada Porque No se puede trabajar El tiempo No nos lo permite Es muy importante Que nuestra gente Sepa que En el tiempo De trabajo Hay que guardar Su dinerito Porque nunca sabe Uno El tiempo Como se vaya a venir Por lo regular En diciembre Es cuando cae Este tipo De nevadas Pero miren Ahora No cayó En diciembre Nos está cayendo En enero Y probablemente Todo este mes de enero Nos esté cobijando La nieve Y es por eso Que uno tiene que tener Cuidado Con todo eso Es difícil Es difícil La situación Ahora Hay chanza De trabajar Porque si hay trabajo Pero Si no se puede Por el tiempo Pues ni modo No se puede hacer nada Es por eso Es por eso Que es importantísimo Guardarse Uno Un dinero Miren Aquí les vamos a mostrar Las manzanitas Ustedes vean Como se encuentran Miren Las manzanas Todavía quedaron Quedaron bien paletas Ahora si se nos vino Lo que viene siendo Una buena helada Bien sabrosa Miren Lo hermoso Que lucen Por ahí Bien negras Ya bien quemadas Miren Bien quemaditas Las manzanitas Con este frío Inmenso Ya sabrán Si no Todos están invitados A trabajar Pero por el momento No este No es recomendable Porque Pueden ver ustedes El frío Pueden ver la nieve Que se vino Miren Está pero bien frío Miren Así es como nos la pasamos Aquí A gusto En la nieve Está súper frío Pueden observar Ahí Miren 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 aquí Como estamos Ahí wey Está bien frío Miren aquí Las nievecitas Está súper Está súper frío 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 Ahí pueden observar Como cae Realmente Es algo muy bonito Pero muy frío Peligrosas Las carreteras Así es que Amigazos Tengan mucho cuidado Ustedes que manejan Por ahí Las carreteras Están súper súper Congeladas Con mucha nieve Que tener mucho cuidado Para manejar Y ya pudieron ver Amigos Que nadie se presentó Aquí al Al área Donde nos habían citado Para el trabajo O sea Vamos a echarle una llamada Para ver que nos dicen Ojalá pues de perdas Llenemos los papeles Para que en su momento Pues ya esté Todo lleno Para cuando se preste el tiempo Hay que comenzar a trabajar Porque Los viles no esperan Saludos a todos Amigos Bendiciones Está Súper frío Ya traigo las manos Bien coloradas Está pero bien frío Ya voy a ir a la camioneta Porque Realmente Si ya Estoy un poquito Mojado Vámonos para adentro Es que Ya no estoy empezando A sentir las manos Me están quemando Es por eso Que las mandaritas Se queman Porque El inmenso frío Está pero De la fregada Un ratito Que la dejé Ya como está De Llena La dejé un pequeño rato Unos 10-15 minutos Miren ya como se encuentra Si está en alta Y casi se lleva Todo lo de la llanta Y está la llanta Alta Casi se entierra Toda la llanta Y así se encuentra